Y en otros temas amigos, el veto presidencial a las reformas del Código Integral Penal incluyen agravantes para los delitos de violación y secuestro. La secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, explicó su alcance. Hace un par de días se hizo público el caso de dos niñas que fueron violadas por su tío político, quien era el encargado de su cuidado. El responsable está libre. En Quito, una niña de nueve años también fue víctima de violación. El agresor es un amigo del padre de la menor. Fue detenido y hoy enfrenta la justicia. Un ciudadano en estado etílico, amigo del papá, con quien había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior del domicilio, había tratado de abusar sexualmente de la niña. Como estos son muchos los casos que a diario se reportan en el país. Los responsables son sancionados por dicho delito. Sin embargo, el veto parcial que hizo el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal propone que en casos de violación se convierta en un agravante más si el violador es alguien cercano a la víctima. Generalmente los temas de violencia sexual o de violación se refieren a quienes están en el entorno familiar. Y hemos visto la necesidad de que se extienda a cualquier otra persona que pueda haber tenido en su momento cuidado de la víctima. Y en los casos de secuestro, la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, explicó que la pena podría aumentarse si quien tenga información del paradero de la víctima se niega a entregarla. También por privar a la víctima por más de ocho días y aprovecharse de estas condiciones de poder respecto de la víctima. Estos son dos de los cambios que hace el Ejecutivo en las reformas al COIP. Incorpora también además temas para la lucha contra la corrupción y el uso de armas. Karen Aro, TS Televisión.